Que tanto cambia la vida Ayer que te quise tanto y hoy te alejas tú de mí Yo no comprendo el motivo por qué te vas de mi lado Regresa pronto hacia mí Yo no sé por qué mi suerte me trata de esta manera Yo no encuentro la razón Y andar sufriendo en la vida tan solo por una ingrata Que me hirió sin compasión Yo le entregué mi cariño Sin pensar que ya más tarde me habría de abandonar Que mal me pagó el destino de andar sufriendo por ella Y sin poderla olvidar Yo no sé por qué mi suerte me trata de esta manera Yo no encuentro la razón Y andar sufriendo en la vida tan solo por una ingrata Que me hirió sin compasión Yo no sé por qué mi suerte me trata de esta manera Yo no encuentro la razón Y andar sufriendo en la vida tan solo por una ingrata Que me hirió sin compasión O no sé por qué mi suerte me trata de esta manera